El cristiano que espera el regreso de Cristo No tiene que haber lugar en su vida para ídolos en su corazón Leamos capítulo 1 versículos 9 y 10 Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis Y como se os convertisteis de los ídolos a Dios Para servir al Dios vivo y verdadero Y esperar de los cielos a su Hijo El cual resucitó de los muertos a Jesús Quien nos libra de la ira venidera Ellos habían convertido a Dios y abandonaron sus ídolos No fue que se cansaron de sus ídolos y dijeron A ver que otro Dios hay para probar No, los ídolos de Dioses modernos Hoy en día ya no son más estatuas Pero hoy en día si hay muchos ídolos que son el dinero El placer, la fama, el sexo, el consumismo, el relativismo O cualquier otra ideología o deseo que ocupa un lugar por encima de Dios Que deseo o que práctica en tu vida te está impidiendo Entregarte plenamente a Dios Está obstaculizando tu relación con Dios Segundo lugar Que no haya en tu vida pereza en tu servicio El 2, 9 y 10 dice Porque os acordáis hermanos de nuestro trabajo y fatiga Como trabajando de noche y de día Para no ser gravosos a ninguno de vosotros Os predicamos el evangelio de Dios Vosotros sois testigos y Dios también De cuán santa, justa e irreprensiblemente Nos comportamos con vosotros los creyentes Pablo nos da el ejemplo de cómo vivir un creyente verdadero Mira, sin pereza, con entusiasmo Lleno de esperanza predicamos de Cristo No somos apáticos No se está desganado Estamos fortalecidos en el Señor Así como debe de ser conocido un cristiano Así debe de ser conocido Y el tercer punto es Sin divisiones en la comunión Y el Señor os haga crecer y abundar en amor Unos para con otros y para con todos Como también lo hacemos nosotros para con vosotros Para que sean afirmados vuestros corazones Irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos ¿Cómo nos tiene que tomar su medida? En unidad, su venida en unidad Unidad en tu iglesia No conspirando contra tus pastores O tus compañeros, tus hermanos o hermanas en la fe Unidad en tu casa No conspirando contra tu propia familia Pidiéndote perdón Caminando la brecha nuevamente Creyendo que Dios puede hacer grandes cosas en tu familia Si es que vos te arrepentís, pedís perdón Si vives una vida santa El cuarto Si Cristo viene Te tiene que encontrar sin depresión en tu mente Y este es un punto importante Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor En el aire Y así estaremos siempre con el Señor Por tanto Alentá uno a otros Con estas palabras ¿Cuáles? Que Cristo viene Que en una brisa de ojos Nos llevará a su presencia Que Él cumplirá su promesa De hacer justicia con los creyentes Y con los impíos Que nuestro cuerpo No quedará en la tumba Que tenemos esperanza Y la Biblia dice A este pasaje Nuestra bendita esperanza Entonces Antes de dar el último punto Recopilamos La segunda venida de Cristo No te tiene que esperar Con ídolo en tu corazón Ni con pereza en tu servicio Ni con división en tu comunidad Ni con depresión en tu mente El quinto y último La segunda venida de Cristo No te tiene que encontrar Con pecados en tu vida 5.23 que dice Del libro de 1 Tessalonicenses Y el mismo Dios de paz Os santifique por completo Y todo vuestro ser Espíritu, alma y cuerpo Sea guardado irreprensible Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Acá Dios les habla Y les llama A los Tessalonicenses A la santificación En un apartamiento De la inmoralidad Del mundo Ese apartamiento Debe ser completo Espiritual Mental o almático Y corporal Y digo esto Porque ellos vivían En esa cultura Por eso el apóstol Pablo Hace hincapié Y dice en el capítulo 4 Por los hermanos Rogamos y exhortamos En el Señor Que la manera Que aprendiste Nosotros Cómo os conviene Conducirse Aguarden a Dios Así abundéis Más y más Porque ya saben La instrucción del Señor Pues la voluntad de Dios Es vuestra santificación Que os apartéis De fornicación De inmoralidad sexual Así que La Biblia dice Sin santidad Nadie verá al Señor Lo dice el libro De Hebreos Y la santidad Es la marca distintiva Al verdadero creyente Mira los pecadores También pueden ser caritativos Los pecadores También pueden ser amables Serviciales Y está muy bien Que lo sean Pero no pueden ser Una cosa Santos El cristiano Es el único Que de verdad Puede ser santo Y lógicamente Todo lo demás Que he citado Solidario Caritativo Generoso Etcétera Pero lo único Que el mundo Puede esperar La iglesia Es su santidad Su compromiso Con Dios Y esto nos va a llevar A ser gente De buenas obras Así que La santidad ¿Cómo empieza? Recibiéndola a Cristo Como tu Señor Y Salvador Yo quisiera guiarte En una oración En este momento Por favor Para que vos Que estás en tu casa A lo mejor decís Hoy Dios me habló Entregar tu vida a Cristo Quiero que oremos Y le pido a los músicos Que nos paremos Por favor Como un acto de reverencia Y vamos a orar Dilo ahí en tu casa Señor Jesús En esta hora Vengo ante ti Arrepentido De mis pecados Pidiéndote Que me santifiques Por la fe En Cristo Te pido Señor Que tu sangre Ramada Limpie Mis pecados Y yo te abro Mi corazón Para que tú Entres en él Y seas el Señor De mi vida Señor Recibo Tu Espíritu Santo Que me guía Toda verdad Y renuncio A Satanás Y el mundo En el nombre De Jesús Amén Y amén 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 Amén